Y tal como se lo adelantamos, ya están nuestros compañeros Manuel Burgos y Ernesto Cornejo desde Nueva York para informarnos de las declaraciones del presidente de la República Nayib Bukele durante su primera intervención en la ONU durante esta Asamblea General Número 74 y también dio declaraciones al salir de este discurso. Así es, estábamos a la expectativa de cuáles iban a ser los principales temas que se iban a abordar en este discurso, así que nos estamos enlazando ya con nuestros equipos y vamos a comenzar con el reporte de Manuel Burgos. Un gusto saludarte desde El Salvador. Manuel, adelante. Buenas tardes, no te ha gustado saludarles desde Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos a hablar un poco del discurso del presidente Nayib Bukele ante este organismo internacional. Realmente ese discurso se convirtió en una afrenta a la forma en que se comunica con el mundo ese organismo. Eso es básicamente lo que cuestionó el presidente Bukele. Dijo que hay que masificar el mensaje y que este tipo de reuniones en una ciudad donde vienen los jefes de Estado ya ha pasado de moda. Él dice que esto ya no está en boga, es decir, ya no hay comunicación con los públicos del mundo a través de estas reuniones. Decía que hace 70 años quizá este encuentro se convertía en un suceso seguido por el mundo, pero hoy decía no porque la gente busca más comunicación a través de redes sociales. Pero escuchemos parte de lo que el mandatario ha dicho en este discurso en lo que no se habló tanto de El Salvador, sino de la forma en que Naciones Unidas trabaja. La evolución de la revolución digital, que se está convirtiendo en una revolución humana, en donde tal como en la ONU, que cada país tiene un voto, no importa si es grande o pequeño, los ciudadanos del mundo, ahora, cada uno también tiene una voz, la cual se magnifica gracias a las redes sociales. Y así, ya no son 195 voces representando 7 mil millones de seres humanos, sino miles de millones de seres humanos representándose a sí mismos. Las Naciones Unidas tienen aún una gran capacidad de convocatoria, pero de una forma tradicional, lo que hace su capacidad de convocatoria menor, y cada año será menor. Todos los discursos de los jefes de Estado en esta asamblea, durante toda esta semana, tienen menos impacto que el video de un youtuber famoso. Les apuesto que uno de esos videos en YouTube tiene más vistas que todos nuestros discursos juntos. Luego del discurso, el presidente ha dado declaraciones a la prensa y ha hablado precisamente de otras situaciones que estaban en su agenda. Ayer se reunió con el presidente Donald Trump y en El Salvador hubo algunas críticas respecto a que fue una reunión muy cordial, pero que no hubo nada sustancial, es decir, que no hubo un acuerdo específico. Pero el presidente ha respondido a esto y dice que estos acuerdos van a llegar, pero que hay que esperar. Escuchemos sus declaraciones. Nadie se reúne, platica y ahí escriben algo y se firma un acuerdo. Eso no puede pasar, nunca ha pasado en la historia de la humanidad, bueno, tal vez hace mil años, pero no ha pasado en el último siglo, en los últimos cientos de años, nunca ha pasado en Estados Unidos. Entonces, la reunión de ayer fue muy buena, ustedes vieron incluso una parte de ella, hubo una conferencia de prensa luego mía, Donald Trump tuvo una conferencia de prensa después donde incluso mencionó, claro, habló de todo, habló de Irán y todo, pero habló de El Salvador y habló muy bien de El Salvador, muy diferente a cómo él podía percibir El Salvador antes, solo eso y es un gran cambio. Yo creo que lo que se logró ayer, no solo con el presidente Trump, sino todas las reuniones anteriores a la reunión y que él ordenó que se tuviera en posterior a la reunión, toda la sentada la próxima semana con el secretario Macalina y nuestra ministra de Presidencia Exteriores, yo creo que es importantísimo. El presidente ha hablado también sobre ese acuerdo firmado con Estados Unidos para frenar la migración, un acuerdo que ya lo comparten la mayoría de países de la región centroamericana, sobre todo el Triángulo Norte, ya lo firmó Guatemala, luego lo ha firmado El Salvador y en las últimas fechas lo ha firmado Honduras. Al preguntarle al presidente si Estados Unidos no había llevado al Triángulo Norte y a México al punto donde quería para que se convirtieran en un cerco a la migración indocumentada hacia la frontera sur, eso fue lo que dijo. El Salvador no puede ser un país que propone eso para el mundo, El Salvador debe ser un país que propone migración, como la que hablábamos hace un rato, pero migración positiva, migración de trabajo, migración académica, migración empresarial, migración porque queremos trabajar, porque queremos aportar al mundo, no documentos falsos y drogas, eso lo vamos a combatir, aunque se enojen algunos analistas, nosotros vamos a combatir lo ilegal y vamos a luchar por lo legal, vamos a luchar por que El Salvador sea reconocido por cosas buenas.